Experimentar en cabeza ajena. Más en un ánimo de distraer que en resolver una problemática real, políticos de varios niveles han comenzado a sugerir la posibilidad de permitir a ciudadanos mexicanos portar armas bajo el pretexto de la defensa personal. Y mientras nuestros vecinos norteamericanos comienzan por fin a cuestionar la utilidad real de la segunda enmienda a raíz del alarmante incremento en casos de gente desquiciada que sin ton y son disparan lo mismo contra niños y jóvenes dentro de una escuela que contra participantes en un desfile, gente en un centro comercial o en un concierto, personajes como el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno lanzan boletines y declaraciones que nunca llegaron a convertirse en una iniciativa real para que todas las familias tengan acceso a contar al menos con una pistola. Más parece que el autodenominado Alito usó este argumento para distraer a los mexicanos de los múltiples escándalos en que se encuentre envuelto. De igual forma, hace meses en asientos, el alcalde morenista José Manuel González Mota gritó a los cuatro vientos que lograría que cada hombre y mujer habitantes de ese territorio tuvieran permiso de portación, especialmente si se desempeñaban como jornaleros. Por supuesto que la Secretaría de la Defensa Nacional paró en seco sus locas aspiraciones. Lo cierto es que antes de analizar siquiera esta posibilidad, debemos voltear con nuestros vecinos del norte, analizar la grave situación que atraviesan y experimentar en cabeza ajena.